La reacciones secundarias siempre son efectos indeseables, que obviamente no se buscan. Se pretende la formación de anticuerpos y protección contra una enfermedad, pero puede haber efectos secundarios o reacciones secundarias que son de tipo local, que son las más frecuentes y las menos molestas o las menos graves. Puede haber una reacción generalizada o sistémica o puede haber una reacción grave que llamamos una reacción anafiláctica. Las reacciones locales simplemente es dolor, enrojecimiento, un poquito de inflamación en el sitio de aplicación de la vacuna. Generalmente son pasajeras de un par de días. Las reacciones generalizadas tardan un poquito más de tiempo en desarrollarse. Puede ser malestar general, dolor articular, fiebre, dolor de cabeza, falta de apetito, o las poco comunes y frecuentes que sí pueden ser graves son las reacciones anafilácticas. Habitualmente no se atribuyen en sí a la vacuna, sino a los componentes que se agregan para hacerla más eficiente. Llámese preservativos, conservadores, coadyuvantes, cultivo celular, etc. Y estas afortunadamente son poco comunes, a lo mejor es una en medio millón de aplicaciones, pero siempre hay que evaluar y decir al paciente qué es lo que puede suceder para tomar una decisión. Gracias. 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 Gracias.